Voces Transparentes, el podcast de la Contraloría General de la República. Voces Transparentes, un espacio para informar de manera sencilla y directa a la ciudadanía. La explicación breve de diversos temas que a usted le interesan. Voces Transparentes, el podcast de la Contraloría General de la República. Presenta la tercera temporada de este espacio, dedicado a acercar al ciudadano hacia temas de interés que le faciliten conocer, involucrarse y participar de diversos temas de interés nacional que se relacionan con su calidad de vida cotidianamente. En esta nueva temporada, conversaremos sobre la gestión pública de las nuevas autoridades municipales, recién electas por los ciudadanos de todas las municipalidades del país, desde los alcaldes y alcaldesas, vicealcaldes y vicealcaldesas, y regidores y regidoras, quienes tienen la misión desde mayo pasado de gestionar proyectos y programas a un pavor de la ciudadanía de cada cantón. Ahondaremos en temas que son relevantes para comprender, desde un lenguaje sencillo, claro y comprensible para todos nuestros oyentes, el quehacer municipal desde una mirada ciudadana. Daremos entonces un vistazo general de las municipalidades en la actual coyuntura, dado el contexto social, político, económico y sus principales retos. Hablaremos de los presupuestos municipales como herramienta vital de planificación estratégica, del sistema de compras públicas del sector municipal y de la importancia del control interno en las municipalidades. Cada vez es más relevante también conocer el régimen sancionatorio, denuncias y responsabilidades éticas de las nuevas autoridades del sector municipal. Y en los últimos dos episodios de la temporada, analizaremos el índice de servicios de gestión municipal como herramienta para la mejora continua y los sistemas de información de la Contraloría General de la República que permiten acceso a información pública para el ciudadano, la rendición de cuentas y la transparencia. Hola, ¿cómo están hoy? Esperemos que muy bien. En este sexto episodio del podcast Voces Transparentes, dedicado al tema de la gestión pública eficaz de las nuevas autoridades municipales, vamos a conversar de un producto muy importante para ese sector, que es el Índice de Gestión de Servicios Municipales. Por su sigla se conoce como el IGSM, así lo van a ver en la nomenclatura, en los documentos e incluso en noticias de prensa que salen al respecto de este documento. Para este tema nos acompaña Greivin Porra Rodríguez, quien labora para el área de fiscalización para el desarrollo local desde hace 12 años. Greivin es licenciado en Administración de Empresas y ha estado involucrado en el proceso de gestión del Índice de Gestión de Servicios Municipales en dos ocasiones, por lo que hoy le invitamos para conversar sobre este índice, qué contiene, cómo se elabora, cuál es su importancia y el impacto que tiene para los gobiernos locales y para los ciudadanos. ¿Cómo está Greivin? Hola, muy bien. Un saludo a usted y a todos los que nos escuchan. Sobre este tema, las municipalidades cumplen un rol fundamental para el bienestar de los ciudadanos, ya que ellas son las encargadas de administrar los intereses y los servicios en sus respectivos cantones y además de ello, tienen que darle esa mayor satisfacción de sus necesidades por medio de estos servicios, por lo cual es importante que la gestión de los mismos se desarrolle de una manera adecuada y en apego a la normativa vigente. Claro, por supuesto. La Contraloría creó este Índice de Gestión de Servicios Municipales, ha tenido un par de nombres a lo largo de los años, tiene bastantes años ya, y ha sido un documento relevante. Yo creo que cumple una función importante de divulgación de información. Cuénteme, ¿qué es el Índice de Gestión de Servicios Municipales? ¿Cómo se elabora? ¿Qué indicadores mide? ¿Quién lo diseña? ¿Y para qué se le ocurrió diseñarlo? Este es uno de los documentos más consultados por los ciudadanos, por las nuevas autoridades, por funcionarios públicos y por interesados, porque le permite conocer la realidad de cada cantón de nuestro país. Ahí hay temáticas muy importantes para la calidad de vida del ciudadano. Entonces, comencemos por ese ABC. ¿Qué es el Índice de Gestión de Servicios? ¿Qué contiene y qué mide? Bueno, son varias preguntas, entonces vamos a ir por partes. En relación con la pregunta sobre qué es el Índice de Gestión, quién lo diseñó y para qué, bueno, antes de responder esto es importante explicar qué son los servicios públicos, ¿verdad? Que son esas actividades que realizan las instituciones que conforman el Estado con el objetivo de satisfacer las necesidades de los usuarios, en este caso de los habitantes de cada cantón, y por ello su prestación se constituye en una obligación para la institución y en un derecho para la población. Entonces, aquí es donde entran las municipalidades, que juegan un papel sumamente importante para la prestación de los servicios, ya que al ser el nivel de gobierno más cercano a las comunidades, son las que tienen una visión más concreta de la realidad y las necesidades de cada una de ellas. Entonces, dada esta importancia que tienen los servicios a nivel nacional, la Contraloría General de la República, como parte de sus procesos de mejora continua y en aras de fortalecer los mecanismos de evaluación, de promoción de la transparencia y rendición de cuentas, se dio a la tarea de desarrollar este índice. Este índice lo que busca es ser un marco de referencia con el fin de promover la satisfacción constante de las necesidades y el desarrollo de la comunidad y también siempre apegado al ordenamiento jurídico. Ahora sí, entra es, ¿qué es el índice de desarrollo, el índice de gestión, perdón, de servicios municipales? Bueno, es un instrumento que permite conocer el estado de situación de la gestión de los servicios municipales a partir de la misma información suministrada por los gobiernos locales, utilizando indicadores y buenas prácticas vinculadas a la gestión de los servicios con el fin de promover la transparencia y rendición de cuentas al sector municipal y con ello, ¿qué es lo que siempre busca la Contraloría? generar ese valor público hacia la población de cada cantón del país. Entonces, ahora entra el otro tema, ¿verdad? ¿Cómo se elabora el índice? Bueno, el IGSM evalúa dos grandes grupos de servicios, o sea, viven dos grandes grupos, que son los servicios básicos, que son los que están constituidos por recolección, depósito y tratamiento de residuos, asedio de vías, urbanismo e infraestructura, red vial cantonal, alcantarillado pluvial, servicios sociales y complementarios y educativos, culturales y deportivos. Estos siete servicios son gestionados por todas las municipalidades, o sea, usted los va a encontrar en todas las municipalidades. Y además, hay un segundo grupo que se llama los diversificados, que son los dados por un grupo más reducido de municipalidades, y en este caso, los que se están evaluando es agua potable, zona marítima o terrestre y seguridad y vigilancia. En total, entonces, son diez servicios los que se evalúan en el índice, y estos fueron seleccionados según criterios ya establecidos a nivel de Contraloría y que se validaron con un grupo de expertos y municipalidades que tienen que ver con que exista una norma obligatoria que obligue a las municipalidades a brindarlo, la materialidad presupuestaria, esto es, un porcentaje que tanto representa del total del presupuesto de cada municipalidad, así como la cantidad de municipalidades que lo brindan, y también que existiera documentación tanto internacional como nacional que apoyara, que nos permitiera evaluar la gestión de cada uno de estos servicios. Ahora sí, en relación con el IGSM 2023, este está compuesto por 159 indicadores que están agrupados en tres etapas, que es planificación, evaluación y ejecución, y en cada una de las etapas se evalúan distintas temáticas, ¿verdad?, a nivel general. Magnífico, de alguna manera es un montón de información. Si un ciudadano quiere saber sobre su municipalidad, yo le recomendaría vaya hacia el índice de servicios municipales de su comunidad, que lo se encuentra en www.cgr.go.cr. Ahí hay un apartado que dice publicaciones, y ahí se encuentra toda esta materia del índice de gestión de servicios municipales. El último que se elaboró es el del 2023, y sobre todos estos indicadores, han variado con los años. Yo recuerdo, yo tengo muchos años de trabajar en la Contraloría, los primeros índices municipales medían un grupo más reducido de servicios, y con los años y con la retroalimentación del mismo sector se ha ido fortaleciendo, y considero que es uno de los documentos más completos del ámbito de evaluación de los ámbitos municipales. ¿Cómo contribuye esta herramienta en la gestión del gobierno local? Uno pensaría que la autoridad que va entrando debería tomar los últimos índices y decir, bueno, esta es mi comunidad, ¿cómo contribuye esa herramienta? ¿cuál es el uso que le pueden dar esos datos para que le sirven el día a día a las nuevas autoridades en el ayuntamiento? Sí, claro, esta herramienta es sumamente importante como insumo para las nuevas autoridades, muy importante, porque les va a permitir tener una radiografía, por decirlo así, de cómo se está gestionando cada uno de los servicios que brinda su institución, y lo cual le va a permitir determinar dentro de sus procesos internos cuáles son sus fortalezas, oportunidades de mejora, debilidades y amenazas que tiene cada uno de los servicios y así obtener un panorama general de cómo se encuentran los mismos y a su vez, una vez realizado este análisis, obtener información valiosa para la toma de decisiones. Yo diría que esto último que usted menciona, Grevin, es fundamental porque finalmente las decisiones deben ser decisiones informadas, una decisión que no tiene información confiable, que es lo segundo, primero que esté disponible y segundo que sea confiable. La información viene de las municipalidades, ellas alimentan el sistema que nosotros evaluamos, estos datos que salen en el índice son efectivamente una radiografía, en algunos casos para algunas municipalidades es un TAC, es una resonancia, una radiografía, un TAC completo de cómo funcionan de sus servicios internamente y para algunas autoridades municipales si no han tenido nunca experiencia en el sector público que en algunos casos así es, son personas cuyo primer acercamiento a la función pública es este, es un instrumento fundamental para saber, yo creo que tener información y información confiable es fundamental, ahora está el índice de gestión cuando se emite, se difunde, se le manda la información a cada municipalidad, se difunde en todos los medios de comunicación, se remite a la asamblea legislativa, se remite a muchas partes interesadas externas de los ayuntamientos, pero cómo es el acompañamiento a nivel formal que hace la Contraloría a las municipalidades en el levantamiento de esta información, cómo se involucra la Contraloría con los gobiernos locales, ¿verdad? ¿Qué tipo de apoyo, no sé, guía ofrece en esta materia? Bueno, ese es un tema muy importante para el órgano Contralor, ¿verdad? Porque desde el primer momento nosotros como equipo le facilitamos todos los contactos y todo a las administraciones, las personas a cargo con sus respectivos contactos para tener esa comunicación digamos que al día y además que esto sea durante todo el proceso, esto es como iniciando, ¿verdad? Todo el proceso, además también parte del proceso que nosotros ejecutamos es que se labora un instructivo facilitado a todos los funcionarios que sirven de enlace Contraloría con el equipo que está llevando a cargo el tema donde se explica a detalle cuál es el proceso para el llenado de la herramienta y para la remisión de la información que tienen que mandar para algunos indicadores en específico sumado también que nosotros elaboramos una ficha técnica para cada uno de los indicadores que están dentro de la herramienta con el fin de que lo más claro posible al usuario que en este caso es la administración y que le sea lo más sencillo llenarla. Además, también nosotros le facilitamos un sitio web específico del IGSM a estos funcionarios donde pueden encontrar preguntas frecuentes sobre, ¿verdad? que han hecho las municipalidades sobre este tema los mismos documentos que le comenté así como los contactos en caso de dudas y también algo muy importante que hemos hecho y que nos ha ayudado un montón es que facilitamos una cuenta específica de correo electrónico que es igsm arroba cgr.go.cr que está activa durante todo el tiempo desde que inició el proceso hasta el momento está activa esto con el fin de evacuar todas las dudas que tengan las administraciones tanto antes durante y después ¿verdad? de la aplicación del IGSM y también ya durante el proceso nosotros hacemos una validación de las respuestas que ellos hacen entonces en caso de que existan dudas o que alguna respuesta no sean coherentes por decirlo así nosotros específicamente vamos municipalidad por municipalidad acompañándolas para que ellos hagan las aclaraciones y los ajustes que requiera todo con el fin de que la información sea lo más transparente y lo más ajustada a la realidad entonces si es un acompañamiento de inicio a fin es importante para la Contraloría que el índice de gestión de servicios municipales sea confiable estamos en una época de la sobrecomunicación y la hiperinformación ¿verdad? llenos de información todos los ciudadanos y saber que esta información es levantada desde datos confiables y ayuda al ciudadano para hacer esa evaluación ese proceso de rendición de cuentas que tiene su municipalidad entonces finalmente también el IGSM forma parte de esta estrategia de la Contraloría de Acceso a Información Pública Transparencia y generar procesos de rendición de cuentas con ciudadanos informados con funcionarios municipales responsables de levantar esa información ¿cómo puede el ciudadano utilizar los resultados del IGSM ¿verdad? porque finalmente se están informando de procesos y de proyectos en su municipalidad con un nivel importante de detalle entonces ¿cómo se involucra? o sea ¿cómo juntamos esos dos elementos? ¿cómo juntamos al ciudadano con lo que contiene el índice de gestión de servicios municipales? bueno tal y como usted lo comenta es una herramienta sí esta herramienta más bien es un insumo sumamente importante para el ciudadano porque le permite conocer en términos muy generales cómo está administrando la municipalidad los servicios que está recibiendo ¿verdad? por parte de esa institución además que se convierte en una fuente de información para solicitar esa transparencia y rendición de cuentas por parte de los ciudadanos hacia las mismas autoridades municipales esto siempre con el fin de mejorar los servicios ¿verdad? y mejorar la atención de las necesidades que ellos están dando y bueno parte de lo que sobre este tema es importante mencionar ¿verdad? que tanto el IGSM del año 2021 como el año 2023 cuentan con consultas interactivas de visualización de datos las cuales pueden realizar búsquedas por municipalidad por provincia y por grado de madurez y que además se pueden visualizar todos los datos relevantes a nivel del sector y por servicio específico de cada municipalidad entonces eso fue un apoyo que Contraloría hizo para mejorar esa comunicación y esa visualización de datos por parte de la ciudadanía y que tuvieran un acceso más rápido y comprensible de los datos dado la cantidad de datos que se manejan ¿verdad? en este tipo de índice y como tal y como usted lo comentó también está disponible tanto el informe como bases de datos como estas consultas interactivas en la página web de la Contraloría en la dirección que usted antes comentó Perfecto Muchas gracias Grevin por esta explicación tan vasta tan completa y tan sencilla que es la finalidad última del podcast Bueno, nuestro agradecimiento a ustedes nuestra audiencia por acompañarnos hasta acá en el penúltimo episodio de esta serie les invitamos a acompañarnos al último episodio para conocer en detalle el lenguaje sencillo sobre la gestión pública desde las municipalidades de nuestro país Muchas gracias por su compañía y los esperamos de nuevo en Voces Transparentes el podcast de la Contraloría General de la República de Costa Rica Esto fue Voces Transparentes el podcast de la Contraloría de la Contraloría de la Contraloría de la Contraloría Gracias por ver el video.